Ya no es un clan solamente de amigos, sino que es un clan familiar. Esto ya parece la mafia, el padrino número 4. Se van a descoser ellos en sus incoherencias, lo decía Ana también. Cuando alguien es tan inconsistente, tan incoherente y tan cínico, al final la sociedad se acaba penalizándolo. Hombre, lo de la comisión de su tía, la verdad es que... Vamos, yo si fuera afiliada de Vox, me sentaría... Uy, de Vox, perdón. De Vox, lo de Vox, sí, Ana de Vox. Perdón. Ha sido un lápselo. Si podemos lo tenemos. Si fuera afiliada de Podemos, me sentaría francamente mal, porque efectivamente es un abuso, es un epotismo puro y duro. Que sea la tía del presidente que a su vez tiene de secretaria, su mujer que a su vez... Y al final ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Que a su vez su pareja, que es ministra de Igualdad, tiene una niña que se encarga a su parte de su gabinete de atenderla mientras ella es ministra. Es todo tan absurdo, es todo tan escandaloso. Que si le hiciera alguien de Vox o alguien del Partido Popular, imagínate, teníamos que salir corriendo. Y sin embargo asistimos con absoluta naturaleza.